Se cumplieron los pronósticos en el Santiago Bernabéu porque el Real Madrid ganó con solvencia a la Unión Deportiva Las Palmas por 3 goles a 1. Isco abrió muy rápido el marcador, en concreto en el minuto 3, con un robo de balón del conjunto blanco cerca del área de la Unión Deportiva Las Palmas. Poco más tarde, Cristiano Ronaldo amplió distancias para el conjunto de Rafa Benítez. Y cuando parecía que la primera partida iba a acabar con 2-0, apareció Hernán Santana para dar algo de vida al conjunto canario en el partido. Pero no se acabó ahí el resultado goleador en el partido en estos primeros 45 minutos porque Gese marcó contra sus compatriotas el tercer gol del Real Madrid que dio algo de tranquilidad a los de Benítez. En la segunda parte, muchos cambios, se durmió el partido, bajó el ritmo y no se movió prácticamente nada el marcador. Es decir, no se movió nada porque las ocasiones no aparecieron en esta segunda parte. El Real Madrid que sigue líder con 24 puntos y Las Palmas en zona de descenso que tendrá que esperar como mínimo una semana más para salir del pozo.